Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial de Musicándome Hoy tenemos la canción Turn Me On en la versión de Nora Jones Me guié en esa versión porque me parece muy 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 dulce Y bueno, se vienen los acordes para el ukelele Recuerda suscribirte al canal, darle click en la campanita Y me encuentras también en Instagram Esta canción tiene dos partes que llevan diferentes acordes Algunos se van a repetir, pero bueno, tienen combinaciones diferentes Por lo cual vamos a ver cada parte por separado y luego las vamos a unir El primer acorde de la primera parte es el Sol Mayor El primer dedo en el segundo traste de la tercera cuerda Segundo dedo, segundo traste de la primera cuerda Y tercer dedo en el tercer traste de la segunda cuerda Acá nos podemos quedar en este acorde o hacer Sol Séptima Es decir, este es el G y podemos hacer G7 que es este de aquí Como para darle un poco más de color a la melodía El G7 lleva el primer dedo en la segunda cuerda El segundo dedo en la tercera cuerda En el segundo traste Este en el primer traste, perdón, me olvidé decir Y el tercer dedo en el tercer dedo en el segundo traste también, pero de la primera cuerda Ese es el G7 Entonces Like a flower waiting to bloom Do mayor Tercer dedo en el tercer traste de la primera cuerda Mi bemol mayor O sea, E con una B al ladito In a dark room Primer dedo en el primer traste de la primera cuerda Segundo dedo, tercer traste, tercera cuerda Tercer dedo, tercer traste, segunda cuerda Este es el mi bemol O, E, bemol E, B larga In a dark room Volvemos al Sol I'm just sitting here Mi menor E, M minúscula en el cifrado americano Primer dedo, segundo traste, primera cuerda Segundo dedo, tercer traste, segunda cuerda Tercer dedo, cuarto traste, tercera cuerda Sitting here waiting for you La menor Segundo dedo en el segundo traste de la cuarta cuerda To come on home Re mayor O D Primero, segundo y tercer dedo en la cuarta, tercera, segunda cuerda en el segundo traste Termio Sol Y luego alterna Do, Sol, Re Vamos hasta ahí porque son muchos acordes Empezamos con el Sol Sol séptima Do Mi bemol mayor Sol nuevamente Mi menor La menor La menor Re mayor Sol Y la seguida Do Sol Re El rasgueo para esta parte va a ser con el dedo pulgar con la yema hacia abajo Uña hacia arriba Golpeamos el instrumento Y tenemos un cuarto movimiento hacia arriba Y repito Cambio el acorde Cambio el acorde Cambio el acorde Sol Mi menor La menor Re mayor Sol Y ahora para la seguidilla podemos hacer desde este Sol Seis rasgueos hacia abajo por cada acorde Y nos planchamos en el Re Porque viene la siguiente parte que repite exactamente todo igual pero cambia la letra Vamos hasta ahí entonces con la letra Segunda parte Y esta la terminamos en Sol No vamos al Re No vamos al Re Como en la anterior Sino en Sol Porque viene la parte B Si mayor Séptima Sejilla En todo el segundo traste Y con el dedo dos Vamos a tocar En la tercera cuerda Tercer traste Acorde 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 Do Volvemos entonces al Si After all You're the one Who 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 Y vuelve con la parte A Es decir con la primera parte pero diferente letra El rasgueo acá lo mantenemos igual Cuatro veces tengo que repetir todo ese rasgueo Volvemos al Si Mayor séptima After all You're the one Who Turns me On You're the only one Who Can Turn me Back Home Bien Vamos entonces a toda esa parte 1 2 3 Y My poor heart Is being so dark Since you Been gone After all You're the one Who Turns me On You're the only one Who Can Turn me Back On My heart Is waiting Y así se repiten Todas las partes Hay dos partes A Una parte B Y luego vuelve otra vez La parte A Que mantiene exactamente Las mismas características Que las dos primeras Hemos llegado al final De este video tutorial Si te ha gustado Por favor suscríbete Y dale click en la campanita Para estar al tanto De todas las actualizaciones Me encuentras también Por Instagram Y nos estamos viendo En el siguiente video tutorial Música 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 ¡Gracias!